Uno de los acontecimientos deportivos más importantes de los que se están celebrando nuestro archipiélago. En esta quinta edición se van a dar cita más de 400 triatletas de 23 países. Vamos a conocer algunos de esos participantes y también más detalles de la prueba, porque Jessica Díaz, mañana por ahí van a estar los mejores del mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, Canarias. Así es. Es el primer campeonato de estas características que se realiza después de la pandemia a nivel europeo. Y de ahí la calidad, como decías, 420 triatletas. Y vamos a hablar con uno de los organizadores, con el director general del grupo ANFI, José Luis Trujillo. Buenos días. Hola, buenos días. Importante esta prueba, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel económico, turístico, ¿verdad? Claro, por supuesto. Para ANFI era una asignatura pendiente el organizar una prueba así de este calibre, de las más importantes de la isla. Y por supuesto que sí. Esto ya, digamos que es un comienzo de la nueva normalidad, ¿no? Que tanto se comenta. 420 atletas, más todos los invitados que vendrán, personal, asistente. Y esto, no solo para ANFI, sino para el resto de la isla, es un aliciente muy importante. Claro, son muchos complejos que hay que llenar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nosotros, hombre, no sé, hemos sido medio afortunados que no hemos tenido que cerrar del todo. Pero sí, sí, ha sido dantesco esto que ha pasado para la industria y esperemos que se recupere lo antes posible. Y a nivel deportivo, ¿organizar en este momento una prueba de estas características? Quebraderos de cabeza, ¿no? Me imagino. Muchísimo, muchísimo, porque hasta hace una semana no sabíamos si se iba a celebrar aún o no. Con lo cual tiene que apostar, porque todo salga con una calidad que es la que se merece una prueba de este calibre. Pero bueno, siempre con el miedo de que al final no se pueda celebrar. Pero afortunadamente ya es una realidad y todos muy contentos y mañana será un éxito seguro. Bueno, muchos se preguntarán, si vemos las imágenes de años anteriores, todos juntos en la salida, ¿cómo se va a hacer, por ejemplo, la salida? Pues es uno de los problemas que, problemas no, porque al final se trata de pensar más y ser un poco creativo a la hora de organizar todo. Y la salida será separada, se tratará de dos en dos al agua. Y luego, por las propias características del triatlón en sí, pues al final un deporte bastante solitario, ¿no? O sea, ya es muy difícil que se vean en el trayecto en bici y corriendo, pues también. Bueno, son varias categorías y no solo van a estar en el complejo de Anfi, sino también que van a recorrer otros puntos del municipio. Resumiendo, ¿cómo va a ser la jornada de mañana? Bueno, pues a las 8 de la mañana se nadará aquí, en Anfi del Mar. 2.000 metritos nadando, posteriormente los profesionales harán 90 kilómetros en bicicleta a lo largo de todo el municipio. Y por último, la prueba de correr sí será en las propias instalaciones de Anfi, lo cual es una novedad importante que introducimos este año y será muy bonito y, bueno, merece la pena verlo. ¿Y el público? ¿Puede haber público? No, 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 lamentablemente no. Lamentablemente no podrá haber público, por las propias características que tenemos ahora mismo en nuestros estados de alarma y demás. Pero bueno, la apuesta de Anfi es a largo plazo. El año que viene esperamos tener 1.000 atletas, si es posible, o 2.000 atletas, si es posible, ya con público y con mucho más ambiente. Pues, José Luis, muchas gracias por atendernos y mucha suerte mañana, porque también compite, ¿verdad? Sí, bueno, 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 a divertirnos. Perfecto. Vamos a hablar con la persona que ganó en 2018 esta competición con Pablo de Apenas. Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vemos el nivel extraño de la competición? Pues, yo lo venía diciendo, que esto es casi un campeonato del mundo, la verdad. Os tenéis que sentir afortunados del nivel de esta prueba, la verdad. Ajá. ¿Y volverás a repetir títulos o complicado? Está bastante complicado, la verdad. Claro, ya me gustaría, sería, vamos, casi tengo que hacer el mejor día de mi vida a nivel deportivo para que salga una victoria, pero bueno, intentar, siempre lo vamos a intentar hasta el final. Bueno, ¿y qué tiene este municipio, Mogán, para realizar esta prueba? ¿Alguna dificultad, alguna ventaja? Bueno, ventajas pocas, porque la bici siempre es complicada por aquí, por el municipio, ¿no? Siempre es para arriba y para abajo, pero la verdad es que para mí es una maravilla, porque de Galiza, de por donde vengo, pues también la bici es más o menos así, montañosa, para arriba, para abajo, todo el día, ¿no? Entonces, estoy un poco habituado a estas cosas, la verdad es que el circuito me viene bien y, bueno, la carrera a pie, pues la verdad es que es un espectáculo correr todo por aquí, al lado del mar. Así que yo creo que va a ser un día bastante importante para el municipio y, sobre todo, para nosotros, para disfrutar a lo grande. Pues, Pablo Dapene, muchas gracias por atendernos. Nada, un placer. Vamos a hablar también con la subcampeona del mundo de larga distancia en 2019, con Judith Corachan. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vemos mañana la competición? Bueno, pues la verdad con muchas ganas. Al final yo creo que lo importante es que nos podamos poner un dorsal, volver a competir después de tantos meses y, al final, para mí, es un regalo que estemos aquí compitiendo. Bueno, subcampeona del mundo 2019, 2020, nada, ¿no? ¿Ninguna competición? Bueno, dentro de lo que cabe, los profesionales no nos podemos quejar porque sí que salieron un par de carreras yo acabé la temporada en Estados Unidos en el Challenge de Daytona, que fue el campeonato del mundo. Los profesionales pudimos viajar y podemos competir, así que dentro de lo malo no fue un año en blanco, pero bueno, sí que es verdad que han pasado meses y con ganas de volvernos a poner un dorsal. ¿Influye mucho la normativa sanitaria a la hora de competir? ¿Es mejor, peor o se adapta? Se adapta. Yo creo que, evidentemente, siempre hay pequeñas diferencias porque, quieras o no, pues hay un poquito más de restricciones, sobre todo, pues a nivel un poco todos tenemos ese miedo, ¿no?, de hacer bien las cosas, pero yo creo que se puede competir y se puede seguir una rutina en cuanto al deporte y a la competición sin poner en riesgo la salud de nadie. Yudi, ¿qué destacaríamos de este campeonato, el que se va a celebrar mañana? ¿Lo que es el mar, la montaña? ¿Qué destacarías? Todo, principalmente el buen clima que hay aquí. Para mí siempre es un placer venir a las islas y al final todo tiene su encanto, ¿no?, tanto la parte del agua como la bici, como dice Pablo, un poco así un recorrido sube-baja y la verdad yo estuve aquí en el 2017, este año ha cambiado un poco el recorrido y con ganas de hacer el circuito nuevo. Bueno, Pablo, de apenas decía que está la competición un poco complicada, ¿cómo la ves tú? ¿Te ves en los puestos altos? La verdad que es una incertidumbre, ¿no?, porque tantos meses sin competir yo me encuentro bien, pero tampoco sabes cómo van a estar las demás y ojalá pueda entrar en el top 5. Está claro que el podio creo que está muy caro y mi objetivo es intentar entrar en el top 5, pero bueno, lo principal es ponernos un dorsal, disfrutar y hacer un buen papel a nivel personal. Pues muchísimas gracias, Yudi Corachang, y mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Pues ya ven, mañana, a partir de las 8 de la mañana, esta playa de Anfi, pues será escenario de esta competición. Saldrán nadando a las 8 de la mañana, en total 2 kilómetros, después 90 kilómetros en bici por diferentes puntos del municipio de Mogán y 21 kilómetros corriendo por todas las instalaciones de este grupo Anfi. Así que mucha calidad, 420 atletas, muchos de renombre internacional, como acabamos de ver, como son Pablo de Apena y Yudi Corachang, representantes españoles que compiten aquí mañana. Y como decía el director del grupo Anfi, también importante el tema turístico, el tema económico. Gracias a ellos, a los deportistas, a sus equipos, pues aquí en el municipio de Mogán se han podido llenar algunos hoteles. Sí, Jessica, todo un lujo poder contar con esos participantes esta mañana en Buenos Días Canarias. Y que Gran Canaria se convierta en referencia a nivel mundial del triatlo. Muchísimas gracias por contárnoslo. Muy buenos días. Buenos días.